A pocos días de las fiestas navideñas, María Morales viaja a Madrid a casa de su hijo Jorge Javier Vázquez y comparte con lecturas esa conversación que nunca antes se atrevió a tener con él. Jorge se enfrenta a su entrevista más valiente. Me da pena cuando te vas y me dices que lo haces triste porque me ves solo, le dice a su madre. María Morales acepta el reto de entrevistar a un maestro del género llamado Jorge Javier Vázquez Morales. Y se lo toma realmente en serio. Busca que su hijo le dé titulares pero también explicaciones a asuntos que le preocupan y que hasta ahora no se había atrevido a verbalizar. La matriarca del clan Vázquez tiene la misma retranca y manejo de la ironía que han hecho famoso a Jorge. Sonríe sin parar mientras clava sus vivísimos ojos azules sobre el menor de la familia y aborda cuestiones realmente íntimas. Se le notan las ganas de recuperar el control del relato. Con tanto por decir, la conversación acaba convirtiéndose en una sesión de terapia para madre e hijo. Jorge Javier se sincera con la Mari, en exclusiva de una enorme generosidad y valentía se puede catalogar esta conversación a corazón abierto de Jorge Javier Vázquez con su madre, María Morales, justo antes de las fiestas navideñas. Este miércoles, Lecturas trae, en exclusiva, la entrevista más sincera y compleja de las muchas a las que se ha enfrentado nuestro querido colaborador. También, la más especial, sin duda. La Mari ha aceptado el reto de bucear en la parte más íntima de su hijo, y ha sido ejemplar ver que traía los deberes hechos. Sus preguntas son incisivas, van al hueso, pero con respeto, indagan su alma, con compresión. María y Jorge Javier, a pesar de algún que otro reproche, acaban encontrándose, expresando sus preocupaciones y expectativas, en un encuentro con las confesiones más íntimas del presentador, que muestra su lado más desconocido. El lamento de la Mari y Mari vive en Badalona, donde nació Jorge Javier, 51, y donde siguen viviendo también las dos hermanas mayores del presentador, Ana y Esther. La Mari lamenta no poder hablar más a menudo con su hijo, algo que se hace con sus hijas, Esther y Ana. Hablamos de nosotros, de todo. Pero criticar no, a mí no me gusta criticar, le cuenta a Jorge. ¿Quieres que vuelva a Badalona? Hace ya años que Jorge vive en Madrid, a más de 600 kilómetros de su madre, que va de vez en cuando a ver a su hijo. ¿Quieres que vuelva a Badalona? le pregunta Jorge a su madre. Yo lo que quiero es la felicidad para ti, estés en Madrid, en Barcelona o en Badalona, le dice Mari. La cuestión más difícil de Jorge con su madre. Jorge confiesa a su madre que cuando contó a sus hermanas que era gay les pidió que no le dijeran nada a ella, pero Ana se lo contó. Hizo bien. Tú a lo mejor no me lo habrías dicho, dice Mari eres un buen partido. Ver a su hijo viviendo solo no es algo que parece gustar a Mari, que quiere que tenga novio. Eres un buen partido. Y buena persona, un trabajador nato. Lo tienes todo. Pero pides tantas cosas a un novio. Lamenta la madre de Jorge. Según tú, cada vez tengo un carácter más parecido al de mi padre, dice Jorge a su madre en otro momento de la entrevista. Claro, contesta la Mari el ictus de Jorge. En marzo de 2019 Jorge Javier sufrió un ictus que lo obligó a pasar por quirófano. Su madre habla en lecturas con él de aquel difícil momento que como madre tuvo que sufrir lejos. Tú allí y nosotras aquí, sin tiempo para reaccionar, puedes imaginarte cómo pasamos aquella noche, le dice a su hijo. Pendiente de su hijo en la distancia Mari no se pierde un programa de su hijo. Te conozco y sé cuándo estás mal. Si has dormido bien, si te has ido a dormir tarde, dice la madre de Jorge la Navidad, unas fiestas complicadas. Jorge Javier suele aprovechar las fiestas navideñas para viajar, algo que le encanta. Ahora casi todo el mundo se va a pasar la Navidad fuera, dice su madre. Las Navidades, que Mari pasa con sus hijas en Badalona, no son unas fechas muy señaladas para la madre de Jorge. Hace muchos años que no me gustan nada, reconoce todos los detalles y las fotos de la entrevista exclusiva de la Mari a su hijo Jorge Javier Vázquez en el nuevo número de lecturas ya en tu kiosco. Ahora puedes encontrar lecturas también en Amazon. Disfruta de tu revista del corazón favorita. Dale al clic y lee nuestras exclusivas.